Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, este video es algo fuera de lo común, fuera de todo lo que estamos tratando con respecto a lo que va al caso de los proyectos. Quise tomarme la iniciativa de preparar este video porque tal vez hay personas que quieren documentarse un poquito sobre este tema. Muy completamente lejano a lo que estamos haciendo a nivel de access, a nivel de programación de visual basic. Este tema centralmente se trata de lo siguiente. En este tiempo son pero muchas y muchas las personas que están buscando trabajo. Y más exactamente algo que tenga que ver con el big data, o sea con los grandes datos. Hay una empresa que postula su web a través de internet. Y bueno, a mí casualmente me metí en el Facebook y por allá decía algo que suministraban el trabajo, que no estaban pidiendo datos, ni plata, ni nada de eso, porque hoy por hoy todo es costumbre así. Tú vas y consigues un trabajo para trabajar como teletrabajador o para trabajar con tu celular, ya sea haciendo mercados y todo eso y tienes que obligatoriamente pagar todo el equipo para poder trabajar como son chaqueta, gorra, chaleco, una bolsa para cargar las cosas. Y todo eso representa plata porque, bueno, finalmente eso es como una pequeña franquicia que uno está adquiriendo. Pero hay muchas personas que necesitan trabajar de plano, no tienen plata, no tienen absolutamente nada de dinero para decir, voy a ir y pago la franquicia para empezar a trabajar. En Bogotá, nosotros en este momento tenemos esa situación de que todo el mundo está buscando a través del Facebook, a través de diferentes sitios web, portales de empleo y todo eso trabajo. Porque se necesita trabajar, se necesita el dinero para muchas cosas y pues es muy difícil por estos tiempos encontrar algo que valga la pena, algo que sea, que tenga credibilidad. Es decir, que uno diga, hombre, esto es cierto, si me van a pagar y todo eso. Yo realmente me metí a este lugar y bueno, la manera como lo hice, pues no fue tampoco tan difícil. Sí, fue muy sencillo porque yo recibí un correo electrónico. El correo electrónico es muy concreto. Mire, vamos a tenerlo aquí presente así. Voy a mostrarles a ustedes, pues en detalle la cosa. Bueno, primero que todo, yo recibí un correo electrónico donde una persona, ay, espera un momento, una persona me escribe a mí, me pasa la información. La persona me da todos los detalles y me dice que tengo que entrar en un sitio, ¿no? Entonces yo tomé el lugar de este sitio, en el cual cuando yo entro en este sitio, ¿sí? Básicamente voy a hacer lo siguiente, yo voy aquí a salir un momentico. Espera un momentico, voy a hacer aquí una cancelación. Ok, entonces yo, ¿qué hice? Bueno, abrí el correo, lo leí puntualmente y seguí al paso todos los detalles que hice. La persona dice que está disponible para que uno trabaje con un ordenador portátil, de escritorio, portátil, tablet, teléfono, bueno, para cualquiera de esas sirve, ¿no? Entonces me manda una URL que dice http dos puntos barra diagonal dos veces e-money.city y un código. Bueno, me imagino que debe ser el código de la persona porque básicamente lo que está haciendo es tratando de trabajar referidos. Es decir, yo vengo a convertirme en un referido para esa persona porque cuando yo le hago aquí un clic, entonces en ese momento se abre la página y pues de hecho él me dice o ella me dice que tengo que inmediatamente ir a la zona de registro, aquí registrarme y en la zona del registro, entonces puntualmente tengo que anotar un usuario, un nombre de usuario que uno dice, pero el nombre de usuario, ¿eso para qué es? Bueno, resulta que aquí el nombre del usuario es este nombrecito que se encuentra aquí, por ejemplo, digamos un caso, aquí dice Sofía 39, bueno, vaya a saber de qué parte será, no lo sé. Pero ese es un usuario, entonces aquí cuando nosotros decimos registro y le decimos nombre del usuario, lo anotamos, anotamos el correo electrónico, un password, nuevamente escribimos el password y escribimos este cache que es el 0504 y registramos. Apenas nos registramos, entonces encontramos que a la izquierda en donde dice área de uso, ¿no es cierto? Área de uso va a aparecer a la izquierda como una especie de cache, ¿no es cierto? Un cache, es como digamos un control de caja donde básicamente va diciendo cuánto uno va ganando. Bueno, vamos para allá, bueno, esa es la primera parte, voy aquí a cerrar un momentico, voy a volver nuevamente aquí al main page que se llama la página principal y voy a entrar aquí a mi usuario, yo ya lo hice. Bien, aquí estamos, estoy en el username, ¿sí? Está mi usuario, ¿sí? Y acá dice un balance de la cuenta, 122.2, me imagino son dólares, ¿no? Bueno, esta zona que está acá dice, empieza mirando aquí, ADS viene siendo como avisos, avisos pagados, ¿no? Que los pagará. Y esta zona que está acá dice, es un enlace que uno toma como una especie de elemento para referir cuando la persona, digamos, quiere, me imagino que suscribirse, lo hará debajo de un referido, ¿no? Pero el referido mío dice, emoni, ¿no? Y dice city tal cosa y no dice así como dice acá. O sea, hay un poquito de diferencia ahí que es lo que yo no entiendo muy bien en esa parte. Bueno, entonces, pasa que cuando estamos acá, pues, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es simplemente tomar la iniciativa de iniciar acá el pago, ¿no? Entonces, yo acá arranco, que es lo que me decía Jane Mesa, apenas tú te inscribas, vas a empezar a trabajar. Vas a tomar códigos, son códigos de cuatro números, los vas a digitar y simplemente das un enter. Eso es lo que yo entendí ahí. Nada más. Mucha atención. Yo aquí miro, entonces, ahí empiezo. Ahí está, ya tomando fuerza. Dice, viendo avisos. Sale un número, 59, 52. Tiene dos cosas, que uno puede hacer un clic o si tú quieres puedes hacer un enter. Y ahí vamos dándonos cuenta cómo el número va cambiando, ¿no es cierto? En la medida en que yo voy avanzando al entrar los datos. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, la idea es que, bueno, ya tenemos nosotros una fuente de trabajo interesante. ¿Sí? Ahí vamos dándonos cuenta cómo va relativamente cambiando. ¿Sí? Pues, yo de la verdad me encuentro emocionada que, pues, de verdad que pueda uno hacer algo de dinero con esto, pero, bueno, hay que investigarlo, hay que mirar si esto de verdad es válido, si de verdad se iban a pagar, ¿sí? Porque sería muy triste que una persona trabajando prácticamente en esto y se gaste tres horas de su día trabajando y, pues, no encontrar dinero. Es triste, ¿no? Sobre todo porque es que hay muchas personas que se conectan a un sitio y son unas extensiones de correos electrónicos tenaces y, pues, uno dice, ahí uno se da cuenta que hay mucha gente que necesita trabajar, pero, concretamente, necesita uno encontrar algo fiable, algo que valga la pena, algo que uno diga así, así sea poquito, porque aquí, según aquí, pagan 10 centavos de dólar. Bueno, un dólar hace 100 centavos de dólar, ¿no? Ustedes saben que cuando uno hace los videos también uno monetiza, ¿no? Uno monetiza. Y al monetizar los videos, pues, uno se da cuenta que la cosa está funcionando. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí un ejemplo. Yo tengo acá en mi cuenta de Social Blade, este es mi bitácora estadística de mi cuenta. Tengo acá en este momento 850 videos subidos, tengo un conteo de 1.618 suscriptores y en visitas tengo 443.081 a la fecha. Yo empecé el 23 de julio del año 2010. Mi tema central es la educación y mi país es Colombia. Mis ganancias actualmente por día son 2 dólares al día, al mes son 28, al año, ¿no es cierto? Están entre 21 y 334. Mi ritmo de 30 días son de 6.961 visitas y mi ritmo de suscriptores por mes son 26. Es decir, cada mes están llegando 26 personas. Y este es mi bitácora estadístico donde yo voy conociendo al día todo lo que está pasando con mi sitio Infoyayate a nivel de YouTube. Es decir, ahí me puedo dar cuenta que, por decir un ejemplo, se han registrado desde que empezó la semana, el día lunes se registró 257 visitas, o sea, terminó a las 12 de la noche y se registraron exactamente 257 visitas. El día martes hubo 267 visitas y hubo un agregado. El día miércoles, o sea, hoy, hasta la fecha, al momento de las 3 de la tarde, desde que empezó el día, hay 168. El promedio que se maneja son más o menos 233 diarios, ¿sí? Entonces, tengo aquí, esta es mi dashboard, o sea, es como una especie de estadística en línea con un gráfico que me va mostrando que, por ejemplo, acá esta linecita significa que va subiendo. Es decir, ha subido notablemente, ¿por qué? Por la audiencia, por el contenido, porque eso nos ayuda. Y, pues, acá, generalmente uno por una visita, por una visita está ganándose, por 10 mil visualizaciones, se está ganando uno un dólar, por 10 mil visualizaciones. ¿Por qué? Porque a uno le pagan por un centavo de dólar. Por cada clic que la persona hace, es un centavo de dólar. Eso, relativamente, si nosotros nos vamos a poner a examinar, entonces, para nosotros tener un dólar, ¿cuántos clics necesitamos? Necesitamos 10 mil clips para obtener un dólar. En cambio, aquí en este sitio que estoy trabajando, están pagando 10 centavos de dólar. Es decir, por 100 clips, o sea, por 100 números que uno registre, ya obtiene uno un dólar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo lo incorporo. ¿Sí? Voy aquí a trabajar lo más rápido que pueda. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo ese numerito va relativamente cambiando. Entonces, pues, la intención es que a que las personas cuando vean este video, pues, investigar y si tienen la posibilidad de apuntar en el comentario si existe, no existe, si pagan, no pagan. Es un fraude. Bueno, aquí estamos para ayudarnos todos, ¿no? Yo aquí busco la manera de ayudar a las personas que están necesitando trabajar. Las personas necesitan trabajar y, pues, es bueno que la gente se entere pues que existe este sitio, ¿sí? Y que de pronto, tal vez acá, podemos hacer grandes cosas, ¿no? De hecho, hay también por ahí otra parte que también es interesante, pues, estamos en eso investigando a ver cómo está la cosa, ¿no es cierto? Pero, bueno, ahí vamos. Otra cosa que en este tiempo a nivel de emprendimiento se está fomentando es, por ejemplo, el caso de lo que se llaman los co-working, ¿sí? Que son una especie como de casas o edificios donde rentan espacios para que las personas a través de esos espacios pues tengan sus oficinas que mucha gente no necesita su oficina pues todo un mes, ¿no? Necesitan solamente unas cuantas horas, un día, no más. Y entonces, ¿para qué pagar 3 millones cuando de pronto uno por un día podría pagar 140 mil pesos o podría pagar unos 80 mil pesos, ¿no es cierto? Sale mucho más barato. Hay diferentes modelos de trabajo muy interesantes que podemos optar por tener y por seguir, pues, porque hoy en tiempos como estos todo al margen está para uno revisar qué tanto puede hacer. Bueno, mis amigos, yo creo que hasta aquí ahí ya nos dimos cuenta cómo ese IRNI acá va aumentando, ¿no es cierto? Y me imagino que cuando eso llegue a tal tope pues estará disponible para poder liberar el dinero. Ahí está el dilema cómo se libera el dinero y a dónde va a llegar el dinero porque existen cuentas, por ejemplo, Payu, Paypal o que a uno le hagan un pago a través de la Western Union. Bueno, sería fabuloso que todo eso pudiera ser real y que concretamente la gente de verdad va a ganar con esto. Bueno, mis amigos, yo pienso que hasta aquí ya pude más o menos así abiertamente darles un poquito de conocimiento con función a lo que yo he venido aquí conociendo. Y por otro lado hay una parte interesante que yo conocí en el Facebook. Voy a echarles acá les voy a mostrar un poquito el detalle de lo que yo vi aquí en el Facebook. Me llamó la atención enormemente esa parte y yo pienso que hay muchas personas que tienen empresa y tienen la noble intención de proveer o de lanzar como una campaña para poder contratar más gente pero a nivel del teletrabajo y sería muy interesante que se pudiera hacer pero muchas veces la gente el primer temor que tiene cuando quieren lanzar una campaña para brindar teletrabajo es cómo distinguir cómo conocer si la persona de verdad está trabajando de verdad está produciendo porque la gente dice yo voy a trabajar y resulta que a la vuelta el resultado ¿dónde queda? Por eso de ahí la existencia de los freelance y todo eso entonces en estos tiempos pues hay muchas cosas que varían tecnológicamente pero aquí encontramos un sitio que se llama Time Doctor Tech es un administrador eficiente que permite poder monitorear remotamente a los empleados para conocer si efectivamente la gente está trabajando o no yo creo que le suministrará como un estado estadístico donde dice tantas horas la persona trabajó en determinada labor ¿sí? entonces ahí les dejo para que ustedes lo puedan mirar Time Doctor Time Doctor ¿sí? ustedes buscan ahí por la palabra Time Doctor y yo creo que encontrarán bueno mis amigos yo creo que ya no es más en este videito que les acabo de mostrar espero que les haya gustado voy a cerrar acá y bueno como siempre los sigo invitando a cada uno de ustedes a que se sumen a la enorme lista que hay de visitantes en Info Yaya T que recuerden que este es un espacio donde usted se va a formar que no le estamos cobrando aquí porque está en línea y usted está recibiendo cualquier cantidad de información a nivel de Access a nivel de Micro a nivel de Visual Basic conectado con Access para que aprenda a programar para que aprenda a hacer software que controle que administre su negocio desde el punto cero entonces hay diferentes proyectos muy interesantes entre ellos el proyecto Empresa XX que es el primero que se lanzó luego está el proyecto sector hospitalario el proyecto jurídico luego sigue el proyecto establecimientos comerciales luego sigue el proyecto educativo luego está el proyecto de las lavanderías luego está el proyecto de las inmobiliarias y el que estamos actualmente trabajando que es el proyecto de las veterinarias esos son temas que se han tocado porque buscamos de cierta manera hacer algo que para la gente les sirva y también está otro que es el proyecto financiero bueno hay muchas cosas que se pueden tratar acá en el tema lo único que les cuento es que hay en este momento en disponibilidad para que usted los tome porque es un gran repositorio para aprender 850 videos de la autoría de Sandra Liliana Yaya Wiches ingeniera de sistemas que los invito muy cordialmente al sitio web docencial donde hay más información www.infoyayatec.cf para que puedan seguir ganando y seguirse beneficiando con todo lo que aquí se proporciona muchas gracias y nos vemos en el próximo video y para que ellos dispensen si hice un corte pero es que era necesario presentar este video porque yo sé que hay gente que lo va a pedir hay gente que lo va a mirar hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!